¿Necesitas ayuda? Conoce nuestros canales de atención. Chatbot. Contáctate con nuestro asistente virtual o los asesores digitales en tiempo real a través de lg.com.co. WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. 317-372-0142. Mail. Envíanos un correo electrónico y uno de nuestros agentes te contestará dentro de las siguientes 24 horas. Encuentra todas las novedades en nuestro perfil oficial de LG Colombia en Facebook, X, Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. No importa cómo prefieras contactarnos, estamos aquí para brindarte el mejor servicio. Gracias. 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 Gracias.